Señor Oficial 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 Mi madre dice que es muy bueno lo que estoy haciendo Mi padre dice que en guerra mi tiempo estoy perdiendo Y los vecinos dicen que loco me estoy volviendo Pero solo soy joven y estoy viviendo Señor oficial, no es que le quiera tirar Pero quiero explicarle que no hay diferencia en hablar Usted dice multitud y yo le digo corillo Usted dice alma blanca y yo le digo cuchillo Usted dice relajar, pero yo digo tripiar Usted dice guapacial y yo digo guajangueal Usted dice alterado, pero yo digo agitao Usted dice emboscada y yo le digo pescao Usted dice balacera y yo digo tirotear Usted dice buscar pleito y yo digo rebulliar Usted dice influencia, yo labio 415 Usted dice marihuana, pero yo le digo cince Ustedes dicen mujeres, nosotros decimos yale Pero todos son palabras iguales Señor oficial, déjeme cantar mi canción Señor oficial, déjeme ser como yo soy Señor oficial, no prenda justicio hace tiempo Las cosas que yo hago hoy Señor oficial, no diga que soy un ladrón Señor oficial, tampoco que soy un madrón Señor oficial, mejor di que soy un cantante Que lo hace de corazón Cr Charlotte, ¿quién es así? Jesús alattle, continúe es el ladrón Salve, que soy un ladrón Slame, no es tan malina Que lo hace de corazón Salve, que soy un ladrón Gracias.